Cuando no estás, yo Te pienso y te pienso, no sé qué me está pasando Y la verdad, no No me gusta lo mucho que esto me está gustando Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, fuera Si hay todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No me han chulado, pero casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Te imaginas un bikini en una playa en Santorene Los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un bro comemos pa' nenes Como dice el eno, mamacita, estas dorene Tú te imaginas, mami, tú y yo En el deportivo con los aros 22 Rusteando por la costa, comiendo langosta Disfrutemos la vida que es demasiado corta Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, se fuera Foto y todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, dale, pase de recogerte No me han chulado, pero casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Baila la noche en Santorini Pa' a tentar de mí a mí, baby Dice a lot of you believe me Baby, believe me, baby, believe me Baila la noche en Santorini Pa' a tentar de mí, a mí, baby Dice a lot of you believe me Baby, believe me, baby, believe me Te voy para ti, mami Sabes que puedes venir Si quieres a las tres, darling Pasaré a recogerte No me he hecho un lado, pero Casi, casi, casi Como estas veces Así, así, así Bailan las noches, son todo bien Vete a darme a mí Que se va a darme a mí Baby, baby, baby Bailan las noches, son todo bien Vete a darme a mí Que se va a darme a mí Baby, believe me Baby, believe me